Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Kirby Triple Deluxe En el episodio de hoy terminamos el modo historia Definitivamente además Entramos al 6-7 Que es el primero de los dos niveles de hoy Cuidado Primero la torta Que leñata Que oro Que oro Venga ¡Dios! Vida extra Y al portal Y ya tenemos el primero ¿Dónde está bicho? No me robes mi habilidad No me robes mi habilidad Te mato En caso de que me mates Te hundo Te hundo y te hundo Te hundo y te hundo Que además si nos mata Tendríamos que empezar No, no del todo Pero no me gustaría Muy bien Olé, olé Dentros Y... Olé Ya tengo la primera piedra Olé, olé Olé Y que continúe la juerga Y que continúe la juerga Es que además ahora tenemos que llevar una llave Abrimos esta puerta Con la llave Del destino ¡No! Muerto 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 Me he muerto Me he estampado Me he estampado Me he estampado Show me a little respect Me traigo este ¿Eh? Plastico tóxico Toma Esquivo tu... Tu dichosa idea Y ahora abrimos puerta Aquí vamos a ir de nuevo Ahora... ¿Por dónde soy? A ver... ¿Por dónde soy? ¿Por dónde soy? ¡No me tires! ¿He robado mi habilidad? ¿A mí? Tal vez no lo entiendas Pero cuando me hace la molestia Tengo que empezar la secuencia desde el principio Tú no sabes lo que es hacerle molestar a Adrián Stiles Lo que conlleva eso Cada acto tiene una consecuencia De las buenas Chas Chas, puerta Ya salimos Nos tiramos al siguiente agujero negro Y ahora ¿Qué más? Viento ¿Qué más? Y ahora Tiene mi campana Y saltamos Campana, campana, 3, 2, 1 Corre, corre, corre Pero, ¿por qué me están haciendo las molestias sistemáticas? Menos mal que me acabo de tomar unos... Ay, he matado a ese y no quería esta vida Parcas oscilantes Oh my god, no Es que si no, no me... ¿Qué me estás haciendo para tanta molestia? ¿Monta molestia de vidas tienes que hacer Porque tú solo piensas en ti? Estoy empabado Además, ¿para qué? Por un llavero de las narices Me importa una porquería Ya me estoy temiendo lo peor Encima ahí tenemos Otra vez la oscilación No se rompa Que a mí no quiero y no le den la torta Y ahí que es un portal, maldita sea Ya veo el plan malvado del universo sistemático Solo quiere mis problemas Porque sabe que quiero la estrella Ahora sí Oh my god Se me fue la vida Para molestarme la vida Porque tú solo piensas en ti Así es tu vida, ¿no? Juego Y encima me haces matadores Tócate las narices Tócate las narices ¿Sabes qué voy a hacer? Poco más Esto se puede hacer sin las... Sin las dichosas estas Sin las porquitas oscilantes de las narices Y yo quiero mi estrella Digo, mi piedra solar Así que... Ah, que hay que usar esta Ah, te odio me has hecho, ¿no? Te gusta odiarme, ¿no? Te gusta fastidiarme Esto te va a ir mal ¿Sabes lo que voy a hacer? Vamos a mandarte a la basura Ajá ¡Olé! ¡Olé! ¡Ya está! ¡Uf! Ha sido difícil, ¿eh? Barra, barra, láser ¡Olé! ¡Olé! ¡Perfecto! Somos el teletransporte Si no has tirado el cofre Estás listo Ahí ya tenemos La segunda piedra Bueno, sabéis que es vital ¡Escarabajo! ¡No me golpees! Seguimos con las dificultades De la vida ¡Eh! ¡Muere! Bestia Volviste matarme Bueno Esquivando Me he matado Me he matado Ahora ya no tengo fuego Ahora ya no tengo fuego Estoy apañado ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! ¡No tengo hielo! ¡No! ¡De nuevo! ¡Un enésimo! Te voy a tocar las narices por hacer algo así al Adrian Styles. No lo tocas. Porque si le tocan las narices te enteras. Vale, ya lo entiendo. Primero necesitamos derretir el hielo. Así que primero cogemos la habilidad de fuego la soltamos y absorbemos la habilidad de hielo. Y ahora... Y ahí tengo el llavero. Ese llavero peculiar con el que podremos ahora tirar. ¡Oish! ¡La puerta! ¡Energicina! ¡Otra vez! ¡Tox! ¡Te vas a enterar! ¡Portal! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Mis narices 33! ¡Mis narices 33! ¡Mis narices 33! ¡Muere! ¡Mis narices 34! ¡Mis narices 38! ¡Mis narices 34! ¡Otra vez! Esto me va a ir mal. Pero por lo menos ya llevo dos de los tres De los tres soles Te mueras Estos más cañones caigan, mejor para mi cuerpo Es que la cuestión es librarse de los cañones Para que no tengas que pensar en una frase que es IKIA IKIA Venga, venga robotito, a ver si te caes y te rompes la carita Que tu mala idea es un infierno Y bueno O no, me has quitado la habilidad otra vez ¡Tómalo! Tengo dos cerezas Y otra de estas Odio estas balanzas por el tema de tener que hacer tanto movimiento ¿Escarabajo o si esta? ¿Escarabajo? ¿Cómo no? No lances a Kirby Y ahora toma toda la boca No agarres a Kirby No lo hagas En ti hundo Que te hundo Adiós Cornucasco Me lo trago para ahorrar minutos Dos segundos Y vamos a elegir Espada o sueño Espada Porque hay doble voz Esto por primera vez es muy Pero muy mal ro... ¡No, no, 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 no! Uff, además que me iba a dar Es que me... ¡Me estás tocando! ¡No lo entiendes! Porque odio los problemas ¡Toma! ¡Sí, una más! Ya lo tengo Estás muerto Devuélveme mi espada Y me tomo unas cerezas Para compensar el daño Y ahora El premiete Y la tercera piedra Toma ¡Uff! ¡Qué bien! Y además ahí está la meta Más de veinte minutos Para el primer nivel Tócate las narices Treinta y tres Tenías que hacerlo, ¿verdad? ¿Te gustaba la idea De tocarme las narices, no? Bueno, he ganado Los Pilatus El Creepypelota Y Amaglor Y ahora vamos al 6-8 Donde hay un sol más Es el último sol Primero de todo Tendrás que decir adiós A tu habilidad La que hayas llevado En ese momento No será tuya Bueno, vamos a comernos La hipernova Bienvenidos a la juerga Hipernova ¿Qué le voy a tragar? Y ahí vienen los Los Landia Con sus escuditos El primero que se quitará el escudo Vamos a ver quién es ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? No Escappador No, escapador ¡Gol! Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Queda el último Queda el último que se quita La máscara ya Bueno, el escudo Ay no, este escudo Es el gran problema Pero ya han caído los cuatro Se abre el portal Y adentro ¿Y eso qué es? Oh my god Otro boss Ay no Lo que había que romper Era lo otro Las partes de madera ¡Escupe! Puntito uno de madera completo Puntito de madera dos completo Solo queda el puntito de madera tres ¡Chasca! ¡Mu, mu, mu! Ay pobre Otro portal Estos son Boss Pero vamos a por este boss No me toques Ah, ahora quieres atacarme con un piano De cola Estás castigadísimo Automatics A tu boca A la boca ¡Zas! Toda la boca para tu boca Ahora Acabamos de llegar Oh no Acabamos de tragar la barracuda Mucho molesters Tragada Tragada Primera barracuda Eliminada Ah, o sea que hay que acabar con ella Mediante Bloque boom Adiós Adiós la barracuda ¿Cómo se puede comer eso Kirby con ese tamañito que tiene? De narices Tubería Y aquí encontraremos dos llaveros Dos por uno Uf, el problema A ver qué pasa Clipo Explico Oh yeah Vamos ahora con un agujero ahí Y abajo Y pum Ay, había dos caminos Agujero Ah, por los polluelos A los polluelos infernales A los cuales hay que darle Con los nabos Estos Son buenos nabos Va a atacar el número Dos Que como soy más listo que el hambre Se lo come El tortazo Número dos Y ahora habrá que ver ¿A qué lado tira este? Antillo personalizable Pues antes de que te muevas El zasca en tu boca ¿Portal? Oh oh Me he dejado un llavero Y no No pasa nada Mientras no sea que me deje La La piedra Uff ¡El topo! Ay, Kirby se muere Me lo ha jugado Tiene que morir El topo Muere Muere o muere Topo cartones En tu boca, topo El topo cae Bien Puerta De otro Portal Y en este portal ¿Qué nos espera? Pues tirar De esta cuerda Estira Estira, 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 estira Estira No, 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 casi. Ahora sí que se ha liado. Es una evolución de los kirbis. Ah, y ahí está la piedra solar definitiva. La última. Si tiras ahora. Se supone que sí. Y ahora entramos en la luna secreta, donde encontraréis fruta, porporos, y creo que hay unos llaveros. ¡Uy, vidas! Lástima que como voy a reiniciar no me va a servir de nada. Y ahora hemos llegado a la zona secreta, donde encontraremos los últimos llaveros de esto. ¡Dispara! Y tres, dos, uno, tercer puesto. ¡Qué bien! Y mirad, tenemos el X-Knight, el Kirby y Taraña. Y Pika Waddle Dee y Cráneo. Tenemos todas las piedras solares del juego. ¡Has logrado las piedras solares! ¡Has conseguido las cien piedras solares que había repartidas por Floralia! ¡La reina septonia! ¡Tío! ¡Las cien piedras! Y ahora solo nos queda llegar al mundo siete. Para ello tenemos que resuperar el jefe seis para llegar al siete. Cortamos y volvemos enseguida. ¡Bienvenidos a la batalla final! ¡Ahora sí! Voy a hacer historia en este juego. Ya va hoy. Esta es una batalla complicadísima. Os lo apierto. Pero contaréis con el poderío. Que os ofrecen estos amigos. El primer punto será apuntar y dar al núcleo. Fase. Un núcleo fuera. O daños. Daños. Si no le dais a ojo abierto. No os servirá de nada. Es que con la tres desabierta esto es genial. ¡Chas! 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 ¿Veis? Se salió. Bien. Voy a volver a rehacerlo. Ahora son cinco puntos. ¡Chas! Dispara. Otro menos. Pienso que esto va a ser genial. ¡Chas! Van tres ojos. ¡Qué maldita sea! ¡Obrigados a empezar! ¡Arr! Bien. Allá vamos. Primer ojo caído. Dañadores. ¡Dañadores! Sí que sí. Si no apuntas en el punto exacto, te la hace. Bueno, ¡Chas! Segundo. ¡Ataque. ¡Ataque! ¡Echo! ¡Ha cerrado el ojo! ¡Atrevido! En tu boca. ¡Aprende a no tocar las narices y seremos amigos. ¡Disparo! ¡Extra! ¡Car come! ¡Para! ¡No! ¡ichay tres! Again Te doy Dos más Te doy Tres núcleos más Dos núcleos más Solo quedan dos núcleos Ojo Bien Núcleo final eliminado Eso ya hemos dado en todos los puntos Por poros Y es hora de lanzarnos A la batalla Dios Podéis elegir cualquier habilidad Que queráis ahora Estáis En la batalla final Vais a ir En breve por la batalla finalísima Contra Sectonia Deluxe Nos da esto y podemos elegir Rayo Digo Chispazo Arquero Luchador Hoja Piedra Escarabajo Látigo O pluma Creo que para esta batalla Me voy a conformar Siendo Arquero Porque es hora de irnos A por la batalla final A muerte Que comience Que comience ese duelo Ahí no he visto nada Creía que era escena Todavía Está en la fase 1 Está furiosa ¿Dónde están? Venid Venid Comid Venid a mi bro Tal vez Os movéis muy rapidito Porque me estáis tocando Vale Fase 2 Lista Esto se puede solventar De una manera O de otra Eh ven No Madre Te erudiste Y ahora tienes que empezar La batalla final Lutar a veces De arriba Ya tengo claro Que no voy a usar Las habilidades Bien Bien Ahora sí que voy a empezar Te mueves demasiado rápido Y eso me toca las narices Vale La primera fase De nuevo Resuperada Pasamos a la segunda fase De la batalla He de imaginar Que Todo va a ir bien Muchas cuchilladas Me está apareciendo Esto Vale Volvemos a la plataforma 3 Que es donde Fracasé antes Y sus deseos ¿Por qué me hacéis daño? Proliferancias Proliferancias Es un anti-sistema Es un anti-yo Vale Me tomo la poción Y ya hemos pasado La tercera fase Vamos con la fase 4 Una Dos Tres Cuatro Sectonias Y mucho Tocanaricismo Cumplimentado En personalizables Ay Mamma mía Vale Vale Van muchos daños Kirby 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 Voy a Mori Verdad Y moteando Y moteando El enemigo Tal vez no se da cuenta Pero esto ya No tiene lógica Toma Pero algo pasa Amigos Es que No vais a Todavía no habéis ganado Todavía queda la fase final De verdad A muerte Oh my god No puedo creerme Lo que he de hacer Todavía quedan cosas Así Y encima Este Món Bien Ahora somos Kirby Hipernova Are you ready For the final battle The real final battle ¿Vale? 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 ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! Lo voy a volver a atacar a la manera antigua, madre mía. ¡Qué asco! Con tanto control por movimiento. Es un asco puro y duro. A volar. Ahora, ¿qué ocurre? Una fuera. Puntos fuera, garras fuera, puntos fuera. Nunca había imaginado tener que hacer una batalla final con la consola inclinada y de la peor manera posible. ¡Me encanta! Esto es que aprovecha muy bien los puntos fuertes del sensor de movimiento de Nintendo 3DS y de su 3D. Estas fuera. Ya hay dos que han quedado eliminadas. Y queda la última para rarle en la boca. ¡Bomboclat! 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 toques en el último toque oh my god y con esto lo hemos conseguido si pone abajo no porque porque hemos desbloqueado el coliseo entre combate contra los jefes has desbloqueado la aventura de ddd ahora como el rey ddd intercambia con otros jugadores tus récords de coliseo y ddd mediante street pass activa tripas pues nada un 69 por ciento del juego completo gracias a ver completado el modo historia con todas las piedras ahora ya tenemos cinco modos desbloqueados y mucho que dar bueno amigos espero que haya gustado este episodio de kirby triple deluxe en el próximo episodio de la serie nos enfrentaremos a combates kirby el modo entero chao